Estamos aquí en el set de Roomba. Ya tu sabes que es lo que. We just got here by the way. La piscina esta super heavy. Estamos esperando que lleguen las mujeres. Tenemos dos grupos. Viene un grupo como de 6 o 5 creo que es para la piscina. Y después tenemos como unas 12 más que vienen para la escena de la casa. Y... ¡combiné! El traje de Legasio. Te lo apribe. Me voy a seguir por luego. La música está muerta. La música está muerta. Me conseguí una eva con la combi completa. Cuenta para el manejo. O sea que está bien suelda. Cuenta porque se termino la cuarentena. Te tapa la botella que llevo un mes de la mañana. Ahí, ahí. Ahí, yo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yo! ¡Halfway! ¿Qué es eso? ¡Has visto por el gran! ¡Por el gran! ¡Hajajajaja! En fin... ¡ella gran... Ponemos la que wecan! ¡Suscríbete al canal! Una rumba, bailando con la música que me gusta Celebrando que nos buscamos la funda Yo subí solito a mí, nadie me tumba Na, 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 vamos a hacer una rumba We're chilling here, bro We're just about to wrap up We're shooting the last shots of the Rumba Music video Ya tú sabes Estamos ready para llevar el video que vamos a dar a la liga You know what I'm saying Quiero ver el reggaetón con MAC HD Tú sabes Otro paro